Para que sepan todos que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetando distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Quererte solo mía, mi propiedad privada Quererte solo mía, mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetando distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Quererte solo mía, mi propiedad privada Quererte solo mía, sí, mi propiedad privada Para que sepan que tú eres mi propiedad privada Pero yo quiero que todo el mundo te respete Mi propiedad privada Porena linda yo quiero tenerte por siempre Mi propiedad privada Ay, espero que tú eres, espero que tú eres mujer Mi propiedad privada Ahora, ahora tú lo vas a saber Mi propiedad privada En el piano El pianista Dilo, William empezará Dale, duviendo Catedral Fui Música Pas Chfta Música B Sac Cable R Ot強 Te lo digo, te lo digo que por siempre serás Mi propiedad, serás, 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 serás mi amada, tú ves Mi propiedad, mi amada, yo nunca mi vida de amarte dejaré Mi propiedad, mi amada, ya tú lo sabes, ya tú lo sabes, también lo gozas Claro que sí, tú lo sabes No, 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 no Gracias.